Le traigo el remedio para ese mal de amor Que le estremece, no se merece sufrir Si su pareja le dejó Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted Que yo le tengo un rebaje que le devuelve el dolor y lo pone Bien, 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 bien Si a usted, señor, lo dejas de mujer Pides en el alma tu manija te traer Y para la señora que el marido ha sido infiel No se preocupe, busque su gusto también Sufre de depresión, mal de amor Lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo Bajo, bajo Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado No tengo la solución si le duele el corazón No soy doctor, soy hierbatero Vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted Dígame de qué sufre usted Que yo le tengo un rebaje que le devuelve el dolor y lo pone Bien, 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 bien Si a usted, señor, lo dejas de mujer Pides en el alma tu manija te traer Y para la señora que el marido ha sido infiel No se preocupe, busque su gusto también Bien, 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 bien Si a usted, señor, lo dejas de mujer Pides en el alma tu manija te traer Y para la señora que el marido ha sido infiel No se preocupe, busque su gusto también ¡Ah, ah! ¡Qué batero, papá! Soy hierbatero Soy hierbatero Soy hierbatero Full Combo